Una casa de estudiantes ubicada en Camino Rotario se derrumbó, al parecer debido al sobrepeso causado por la construcción de un tercer piso en el inmueble. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. La casa era habitada por al menos tres estudiantes. Un estudiante que habitaba en esa vivienda logró salir a tiempo, pues escuchó los primeros ruidos que anunciaban el derrumbe. Toneladas de escombros cayeron encima de cinco vehículos, tres de ellos estaban en un taller mecánico, el resto estaba sobre la calle. La casa era habitada por alumnos de municipios como León, Irapuato y Silao, quienes se encuentran en cursos de verano. José Adolfo Ramos Rivera es el estudiante que se encontraba adentro de la vivienda momentos antes del derrumbe y apenas logró salir a salvo. Venía de la escuela, alcancé a meter mi mochila y escuché como si se hubiera caído una persona, pero ya cuando me asomé, los departamentos de enfrente ya se estaban agrietando, tronaron todos los vidrios de la ventana y bajé. En ese momento también salieron los mecánicos que trabajan abajo y después como de tres minutos empezó a caer a pedazos toda la estructura que era el taller mecánico y ya después se derrumbó lo demás. Pues al principio cuando nosotros llegábamos a vivir, pues las estructuras se veían bien, pero nunca pensamos que la señora fuera a construir más arriba y pues ya no vimos los materiales que metían. Al principio cuando los materiales que veíamos, pues se veían bien, o sea, la casa se veía en buen estado. Cuando yo llegué era nada más de dos pisos. ¿De dos pisos? Sí, ya iban a ser cuatro pisos. Pues de un total de 15 a 20 estudiantes, eran como cuatro estudiantes por departamento. ¿Y cómo te gustaba una universidad o una universidad? De otras universidades, o sea, de otras escuelas aquí. Pues hasta donde yo sé nada más estaba yo adentro. Nosotros ya tenemos una semana quedándonos ahí. Sabíamos que en el departamento de arriba de nosotros estaban dos chavos, pero no sabemos si estaban, no sé, bueno, no sabemos si están ahorita. Y en los de enfrente no había nadie, o sea, las luces apagadas siempre desde la semana pasada. De acuerdo con la versión de otros estudiantes, la casa no había sido revisada por las autoridades educativas ni municipales como se ha estado haciendo en otras viviendas de estudiantes. No sabían el riesgo en el que estaban viviendo. ¿Tú estabas cuando ocurrió el accidente? Nosotros veníamos subiendo apenas cuando vimos que, bueno, se escuchó que explotó y igual vimos todo el humo y nos empezó a llegar todo el olor del gas. ¿Había departamentos que acababan de construir o ya estaban viejitos? ¿O cómo estaban las condiciones en las que ustedes estaban viviendo en esa casa? No, de hecho los que sí se cayeron eran nuevos. No tenía mucho que los acababan de terminar de construir, como un año máximo. Y los nuestros eran los que sí ya tienen como dos años, pero ya estábamos ahí y pues se veían bien. ¿Alguna autoridad, lógicamente, pues antes del accidente, había venido a visitarlos para darles algún tipo de recomendación? ¿Cómo deberían estar, por ejemplo, las conexiones de gas, de luz, el boiler? ¿Habían tenido ustedes alguna visita en el tiempo que estuvieron viviendo en la casa? No. ¿Alguna autoridad les había informado de estos programas de prevención a las casas de estudiantes? Tampoco. Más o menos, ¿cuántos estudiantes vivían en la casa? Pues, por ejemplo, en nuestra casa pues éramos cinco. A nuestro lado son tres chavos. Arriba son cinco privas. Somos cinco y al lado creo que también son como cinco. ¿Qué vendrían siendo los 20 jóvenes más o menos en total los que vivían ahí en la casa? Más o menos. ¿Era una casa de cuántos pisos? Tres. ¿Habitados todos, de estudiantes nada más? Sí. Perdón, ¿y la renta no sé en cuánto les saldría? ¿Tendrá ahí el dato más o menos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues es que es muy económico, es un 3.500 por el apartamento. ¿Y cuántas personas habitaban en un solo departamento? Pues es que depende, como eran muy grandes los que cabían. Aproximadamente, sí. De cuatro a cinco personas en cada departamento. Ahora, no sé si tengan pensado acercarse con alguna autoridad, pedir algún tipo de ayuda. Digo, perdieron también pertenencias, que ya es lo último. Importaría, lo que es importante es que están bien, pues. Pero no sé si tienen contemplado algún tipo de ayuda. Pues sí, nos recomendaron ir a preguntar y todo eso para nuestras pertenencias. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Bueno JTV, Norberto Saldaña.